¡Buen día, mis hermosos conquistadores! ¡Espero se encuentren súper bien! Ya nos saludamos con la profe Janelle y realizamos unas canciones muy bonitas y divertidas. El día de hoy vamos a iniciar nuestro nuevo proyecto que se llama Medios de Transporte. ¡Muy bien! Porque hay unos medios de transporte que son muy diferentes pero que nos sirven a todos para viajar de un lado hacia otro. Vamos a mirar. Hay medios de transporte aéreos. ¿Por qué será que se llaman aéreos? Se llaman aéreos porque van por el aire y pasan por las nubes. ¡Miren! También hay otros medios de transporte que se llaman terrestres. ¿Por qué se llaman terrestres? Porque van por la tierra, por las carreteras. Tenemos varios medios de transporte. También hay unos que se llaman medios de transporte marítimos porque van por el mar. Bueno, vamos a recordar los nombres de los diferentes medios de transporte. Tanto agéreos, terrestres y marítimos. Vamos. ¿Qué es esto? Un avión. Y el avión nos lleva a lugares muy, muy lejanos. Él nos puede realizar un viaje todo acá por el aire de un país al otro, de un departamento al otro. A ver, ¿quién ha montado el avión? Levanten la mano. ¡Ay, qué bien! Muy bien, que han montado el avión. Por acá tenemos otro medio de transporte aéreo que nos gusta mucho. Este de transporte aéreo lo utiliza la policía. Bueno, en estos helicópteros vamos a colocarle su nombre. Miren, helicóptero. También sirve para las personas viajar. Ellos viajan un poco más abajo que los aviones. Ellos vuelan más abajo. Por eso los podemos observar cuando a veces pasan por las casas. Que uno escucha, ¡uy! Pasa un helicóptero. Miren, tienen dos hélices que son los que los ayudan a impulsar para poder volar. Por acá ya continuamos con nuestros medios de transporte terrestre. Acá tenemos un camión. Miren, un camión. En este camión, ellos también van de una ciudad a otra ciudad. ¿Por dónde es que se transportan? Por la carretera. Por la carretera. Muy bien. Acá tenemos otro medio de transporte terrestre. ¿Cuál es este? Un auto. Muy bien. En muchas casas tienen automóvil para poder salir a pasear, a realizar las compras. ¿Quién tiene automóvil en casa? Ay, ¡qué rico! Muy bien. Es muy importante el automóvil. También hay bucetas escolares donde nos pueden llevar a estudiar. Nos llevan al colegio. Por acá hay una bicicleta. Ella tiene dos llantas. Y las bicicletas también nos sirven para realizar lindos paseos, para hacer deporte, para transportarnos. Mucha gente se transporta en bicicleta. Ay, amores, los camiones y los autos tienen cuatro llantas. Y las bicicletas y las motocicletas tienen dos llantas. Miren, aquí es otro medio de transporte terrestre. ¿Moto o motocicleta? También en muchas casas tienen moto, donde se transportan a trabajar, también a pasear. Todos estos medios de transporte nos sirven para muchas, muchas cosas. Ahora por aquí tenemos un medio de transporte que va ¿por dónde? Por la carrilera. Se llama el tren. Nosotros acá en nuestra ciudad de Medellín tenemos la fortuna de tener el metro. Sí, ¿quiénes han montado el metro? Yo he montado el metro. Es un tren que va muy rápido. Y tiene muchos vagones. Se conforma por vagones. Bueno, hay por acá uno muy bonito. El mar. Aquí es de cantina al mar. Cuando vamos al mar, tenemos la oportunidad de montar el, ¿en qué? El barco. Miren, los barcos van por el agua. Por acá también tenemos otro medio de transporte marítimo que se llama el submarino. Vamos a colocarle su nombre acá. Miren, submarino. Y acá también cuando vamos de paseo al mar o por un río, la gente se puede transportar el lancha. Miren, acá tenemos una lancha. Y por acá, cuando uno está en los paseos, monta el velero. Miren, es un velero porque es un barco más pequeño. En los veleros solo pueden ir pocas personas porque en los barcos sí pueden montarse muchas personas. Bueno, mis amores, ahora les voy a invitar a que me acompañen a buscar las vocales en nuestros nombres de los medios de transporte. Vamos a recordar esas vocales que ya la hemos visto, que las hemos aprendido. Entonces, vamos a ver en cada nombre de cada transporte, ¿dónde estará la vocal A? Acá en avión. ¿Dónde tenemos la vocal A? Acá tenemos la vocal A. Vamos a encerrarla. Vamos a repetir el nombre de este transporte. ¿Y un qué? Helicóptero. ¿Ahí hay vocal A? Ay, no, profe, yo no veo vocal A en helicóptero. Vamos a ir repitiendo cada nombre de cada uno. Acá encontramos un... Camión. Muy bien. ¿A dónde estará la A? Aquí me encontré una A. Ahora, pasamos a la bicicleta. Sí, también tiene una A por aquí. Finaliza con una A. Acá una moto. Encontramos la vocal A. ¿Cierto que no? Por aquí, en el auto. Ahí encontré una vocal A mayúscula. Miren, A mayúscula. Dice auto. Acá encontramos el velero. No tiene vocales A. Acá encontramos la lancha. Ay, ella sí tiene cuántas. Una, dos. Vamos a encerrar. Esas vocales A. Acá en el barco, también encontré otra. Miren, barco. Y por acá en el submarino. Señor submarino, ¿usted tiene vocales A? Ay, sí, aquí tiene una. Vocal A. Vamos a seguir buscando vocales. Vamos a buscar la vocal. Busquemoslas en desorden. Vamos a buscar la vocal I. Acá, ¿qué era lo que decía? Avión. Entonces, por aquí encontramos que sí tiene una vocal I. Helicóptero. Ay, por acá también tiene su vocal I. ¿Cómo es que es la vocal I? Y un palito con un puntito. Muy bien. Por acá, en camión. ¿A dónde estará el palito con el puntito? Acá lo encontré. Muy bien. En la bicicleta también hay vocales I. Mírenlas. Las vamos a encerrar. En la moto, no tiene vocal I. En la moto, ¿quién me dice si acá hay una vocal I? Ah, no hay. Acá en el velero, tampoco tiene vocal I. Acá en la lancha, tampoco. ¿Qué dice? Barco, tampoco tiene vocal I. Y acá en el submarino, encontré que sí tiene una vocal I. Muy bien. Muy bien. ¿Con cuál vocal podemos continuar? Continuemos con la E. Nuestro amigo avión no tiene la vocal E. Nuestro amigo helicóptero sí tiene. Miren, una y dos. Dos vocales E. Nuestro amigo camión no tiene vocal E. Bicicleta. Por acá la tiene. Moto. No. Auto. ¿Quién dice si tiene vocal E? Ah, supe, no tiene. Ay, acá hay un amigo que sí tiene vocal E. Miren, el velero tiene una y tiene dos. Ay, pero en este medio de transporte terrestre sí hay un amigo que tiene una vocal E y no se la encerramos. ¿Quién? Miren, el tren por acá. Ay, señor tren, usted sí tenía su vocal E. Eh, disculpanos. Vamos acá en la lancha. La lancha tampoco tiene. Barco tampoco. Y submarino tampoco. Vamos a buscar la vocal O. Por acá nuestro avión sí tiene la vocal O, que es una bolita. Nuestro amigo helicóptero tiene también varias vocales O. Miren, estoy encerrando las vocales que ya todos sabemos. Camión. Vamos buscando. Bicicleta. Moto. Por acá moto tiene dos vocales. ¿Cuál? O. Muy bien. Auto. Sí tenía auto. Velero. También tiene una O. Lacha. No tiene. Barco. Sí tiene. Miren la K. Y submarino. Por acá tiene la O. Bueno, ¿cuál vocal nos está faltando para encerrarla? Que nuestros medios de transporte nos están ayudando a recortar esas vocales. Ah, ¿cuál está cuál? La U. Avión. Helicóptero. No tienen U. Camión. Tampoco está la U. Bicicleta. Moto. No, en estas palabras no se encuentra todavía la vocal U. Escuchemos. Auto. ¡Ay, aquí sí encontré una U. Mírenla acá. Auto. Velero. Lancha. Repitan en casita. Barco. Submarino. Sí, tiene la vocal U acá. Ah, muy bien, amores. Miren, buscamos esas amigavocales en cada palabra. Amores, hoy aprendimos muchos medios de transporte. Por eso ustedes en casita van a buscar en revistas o en colombiano figuras de los diferentes medios de transporte y los van a pegar en su cuaderno. Recuerden, medios de transporte, aéreos, terrestres, marítimos. También ustedes, con ayuda de papá o mamá o algún adulto responsable, pueden escribir el nombre de cada medio de transporte y encerrar las vocales que allí vamos a encontrar. Ahora, los niños pueden transcribir los nombres. Ustedes son niños super juiciosos. Amores, vamos a escuchar una canción de los medios de transporte. Nos vamos a transformar en algo que puede ser un medio de transporte, lo vamos a escoger. ¡Un auto! ¡Un auto! Y es momento de empezar nuestros brazos a mover. Hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, para el frente. Y un auto voy a hacer. ¡Vamos a operar los autos! Nos vamos a transformar en algo que puede ser un medio de transporte, lo vamos a escoger. ¡Un avión! ¡Ay, un avión! Y es momento de empezar nuestros brazos a mover. Hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, para el frente. ¡Vamos a operar los autos! Y un avión voy a hacer. Nos vamos a transformar en algo que puede ser un medio de transporte, lo vamos a escoger. ¡Vamos a escoger! ¡Ok! Y es momento de empezar nuestros brazos a mover. Hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, para el frente. Y un tren voy a hacer. ¡Vamos a operar los autos! Nos vamos a transformar en algo que puede ser un medio de transporte, lo vamos a escoger. ¡Un barco! Y es momento de empezar nuestros brazos a mover. Hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, para el frente. Y un barco voy a hacer. ¡Vamos a operar los autos! Nos vamos a transformar en algo que puede ser un medio de transporte, lo vamos a escoger. ¡Vamos a hacer! ¡Una bici! ¡Una bici! Y es momento de empezar nuestros brazos a mover. ¡Movamos los brazos! Hacia un lado, hacia el otro, para el frente. Y una bici voy a hacer. ¡Vamos a montar el bicicleta! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, amores! Bueno, nuestros pequeños conquistadores, esperamos que el día de hoy hayan tenido muy claro la diferencia de todos estos medios de transporte. La profe Janelle y yo esperamos las evidencias, recuerden la actividad que van a realizar en su cuaderno de tareas. Y envían las fotos y van a estar, como siempre, súper atentos y súper juiciosos. Los queremos muchísimo, los extrañamos y nos vemos mañana, si Dios lo permite. ¡Qué bonito día tuvimos hoy! Momento es de decir adiós, mañana será un día especial, nuevos instantes que disfrutar. ¡Adiós, ya nos vemos mañana! ¡Digo adiós, ya nos vemos mañana! ¡Adiós, ya nos vemos mañana! ¡Digo adiós, ya nos vemos mañana! ¡Qué bonito día tuvimos hoy! Momento es de decir adiós, mañana será un día especial, nuevos instantes que disfrutar. ¡Adiós, ya nos vemos mañana! ¡Digo adiós, ya nos vemos mañana! ¡Adiós, ya nos vemos mañana! ¡Digo adiós, ya nos vemos mañana!